¿Por qué la vida es así? ¿Por qué te toco a ti? Y no te olvidaré, no Vuela alto mi angelito ¿Por qué la vida es así? ¿Por qué te toco a ti? Y no te olvidaré, no Vuela alto mi angelito Esto no se esperaba pues a todos nos dolió Eras tranquilo siempre se te notó Conocido por muchos de huevos la laboró Y fiel a su trabajo pero era sordiado No te metías con nadie a menos de que la engruesara En tu 125 siempre se te miraba Siempre en tu rollo como si nada Y tú todo tu familia por ellos te la fletabas Ya estoy en el cielo con mis carnalitos Y mi jefa también De arriba los miraré De acá yo los cuidaré Y nunca me vayan a olvidar Aunque no me vean con ustedes Yo seré ese que los va a cuidar Déjenme volar ¿Por qué la vida es así? ¿Por qué te toco a ti? Y no te olvidaré, no Vuela alto mi angelito ¿Por qué la vida es así? ¿Por qué te toco a ti? ¿Por qué te toco a ti? Y no te olvidaré, no Vuela alto mi angelito Chingos de misiones que me aventaba En las teca patrullaba Un churri me relajaba Loco así la zumbaba Y por culpa de unas balas Mi vida acabó Perdónenme familia pero me toco Recuérdenme feliz como yo fui en vida Que yo acá de arriba a su angelito los mira Allá estoy en el cielo con mis carnalitos Y mi jefa también De arriba los miraré De acá yo los cuidaré Y nunca me vayan a olvidar Aunque no me vean con ustedes voy a andar Yo seré ese que los va a cuidar Déjenme volar J.E. 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 Y esta canción es para Para Tomás Carrión Bustos Que en paz descanses carnal